Sí, una situación muy delicada, muy grave para nuestro estado, como hemos sabido, ha habido incendios en diferentes puntos del estado y pues hacer un llamado a las autoridades, tanto federales, estatales, municipales, para que coadyuven a controlar y a prevenir, sobre todo, y darle seguimiento a estos incendios. La ciudadanía debe de estar consciente y si no lo sabe, hacérselo saber de que existen sanciones penales, todo aquel que provoque incendios, obviamente daños a las cosas, etc., entre otros delitos. Pero vamos a legislar sobre ese rubro.